Blanc Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Creative Talks Podcast. Yo soy John Black y en esta línea de espacio-tiempo estamos transmitiendo desde uno de los jardines más bellos de una de las ciudades más icónicas del planeta en París. Lo que ustedes van a escuchar es bastante ruido natural de personas pasando en este lugar, del agua, de las fuentes y por supuesto me acompaña Fernanda Rocha a la que saludo con todo mi corazón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar esta semana en este Modus Operandi y en este Modus Vivendi que sin duda es un contraste entre los tiempos que estamos viviendo y en la vida en general, ¿no John? Esto que está pasando acá y nuestra intención de hacerlo desde acá es justamente contrastar lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando contra lo que están pensando y haciendo en otras partes del mundo. Sí, creo que como tú lo dices Fer, es un lugar de contrastes. Creo que muchas de las cosas que han influenciado a la humanidad a lo largo de su historia han ocurrido en estos jardines, en estas calles, en estos edificios. Y creo que estar ahora en uno de los corazones que le dan un poco de esperanza a la humanidad y poder escanear qué es lo que está ocurriendo socialmente, cuál es la conversación, la cercanía con la guerra, la cercanía con muchos movimientos sociales, políticos, culturales y tecnológicos. Creo que vale mucho la pena y hemos en esta edición de las Credit Talks creado una síntesis de las cosas que hemos rescatado como reflexiones de este viaje que ahora mismo estamos haciendo en París, Francia. Y que al final del día estas reflexiones que vamos a compartir con ustedes están justo en su etapa de gestación. Esto no son conclusiones finales, no pretenden serlo, sino iniciales bocetos o bocejos de conclusiones muy íntimas. O sea, esto que vamos a compartir no solo es a nivel profesional y a lo que usualmente hacemos en este podcast, sino también queríamos que nos acompañaran en esta inmersión, insisto, un poco más íntima hacia nuestro proceso creativo, pues porque Creative Talks. Así que bienvenidas, bienvenidos, vamos a comenzar. Esto es Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Fer, estando en México, una de las cosas que hemos estado estancadas es el libro de las 9 P's. Estas 9 P's que hemos formulado a lo largo de toda esta línea de tiempo para tratar de entender, tratar de crear un concepto previo a la hora que diseñas una compañía o asumes una postura de vida o de compañía ante el mundo que estamos viviendo de alta velocidad. Y una de las P's que cambió para siempre era este tema de propósito. De alguna manera hemos visto algunos autores consolidarlo, hemos rascado la historia, nos hemos topado con Aristóteles y recientemente con Simon Sinek en nuestros tiempos y apuntan a propósito. Pero un día tú, Fer, me dijiste, John, creo que propósito se queda como un concepto corto frente a la dimensión de lo que necesitamos abrazar. Y fue cuando te topaste con algo que nos siembró totalmente como concepto. La P, cambiarla a filosofía. Filosofía. Así es, John. Y bueno, para quienes no estén familiarizados con qué es esto de las 9 P's, Las 9 P's es un proyecto de Blackboard que nace con la intención de poner en la mesa una hipótesis que justamente apunte a la resolución de cómo crear negocios en esta nueva era, cómo sostener compañías en esta nueva era. Es simplemente un camino de encontrar una posible respuesta de cómo deberíamos manejarnos en esta nueva era. Qué habilidades, qué propuestas, qué tipo de negocios, marcas, productos, servicios deberíamos diseñar y cuál es el rol del diseño hoy en nuestros tiempos. Y es un trabajo que comenzó con una intención en un playbook que se llama ¿Y ahora qué hago? Justamente cuando arrancó la pandemia. Y que ahora hemos estado trabajando para convertirlo finalmente en un libro que pues creemos que el libro sigue siendo un formato bastante sencillo en el tema de cualquiera puede escribir un libro pero bastante profundo en el sentido que hay libros que llevan vigentes años y años y años, ¿no? Es decir, es un ejercicio quizás inclusive que nos siga una vez que no estemos en esta tierra. Son de esos tipos de proyectos que incluso son póstumos, ¿no? Que pueden seguir una vez que ya no estás y eso es lo que pretendemos con este proyecto. Y justo lo que dice John, una de las nueve PES, pues era a propósito. ¿Por qué? Porque estamos seguros de que nada puede ser construido en cimientos flojos, ¿no? Si esto fuera un edificio, evidentemente tienes que tener pilotes profundos, una buena excavación para poder ahí construir algo grande, chico, mediano, del tamaño que quieras pero que le trascienda el tiempo y que no sea algo que simplemente duró unos meses. Sin embargo, últimamente me he topado con... Y creo que sí, mucho de la culpa es de Simon Sinek. Esta popularización que tuvo el propósito, creo que llegó un momento en que hoy está distorsionada. Bueno, para empezar, hoy la realidad completa está distorsionada, ¿no? Es decir, mucha gente, y entre ellas me sumo, que tenemos este cuestionamiento constante de pues qué hago aquí y estas preguntas existenciales de si estoy haciendo lo correcto y qué es lo correcto y cómo debería actuar en este momento, etc. Y de repente como que pareciera que el propósito es una respuesta única que una vez que la eliges debes luchar por ella toda tu vida hasta que te mueras. Sin embargo, el propósito no solo es una cosa. O sea, el propósito son muchas cosas. Es más, tú puedes tener una vida y en una vida vivir 100 propósitos. Y está bien, o simplemente vivir un propósito. O inclusive sin tener un propósito, tenerlo aún así, ¿sabes? O sea, el propósito es mucho más complejo de lo que quizás lo hemos simplificado. Sí, a favor de que más personas lo entiendan, pero creo que ya caemos en el lado opuesto, en el lado extremo, en donde ya es cualquier cosa. Es como respirar es un propósito, es estornudar es un propósito. A la hora que le pusimos KPIs al propósito, se acabó. Como que es como, ok, cuantifica tu propósito. Ah, pues son un millón de dólares. Perfecto. O exponencial propósito, ¿no? Esta cosa que hemos hablado. Entonces, al final he venido reflexionando sobre este capítulo en particular, porque, por supuesto, cada P en este libro va a tener su propio capítulo. Y no me sentía satisfecha. Y afortunadamente en esos días llegó a mí su mano una síntesis, es un libro de filosofía que intenta sintetizar, lo cual es un gran trabajo, un arduo trabajo a todos los filósofos que... Española. Española, exacto. A todos los filósofos que han estado en esta era. Y, por supuesto, el libro lo advierte, ¿no? Es avaricioso ese objetivo, porque es muy difícil poner en un libro toda la filosofía de la humanidad, pero lo logra. Es decir, logra muy bien recordarte conceptos que viste quizás en la prepa, en la universidad, sobre muchas cosas, sobre el mito, sobre el lobo, sobre todas estas cosas que nos enseñaron, que seguro ya habíamos olvidado. Y de repente comienzas a reconectar los puntos, o al menos eso es lo que a mí me ocurrió. Y dije, claro, la P no debería ser propósito. La P debería ser, pensando en la palabra en inglés, que se escribe philosophy iniciando con P. Esa es la P, ¿no? Y en español, pues no pasa nada. Lo único que vamos a agregar ahí es una palabra para que sea el poder del propósito, o el poder de la filosofía, más bien. Entonces, justo la idea de ampliarlo y que no solo sea propósito, sino filosofía, es porque dentro de la filosofía está el mito, o los mitos, y está el logos, que es esta parte simbiótica que me encanta, que es todo este sí, constructo, creencia, que debe estar en una compañía, porque parte del inicio de por qué la estás generando, cuál es tu intención con esta compañía, qué es lo que quieres arreglar, qué problema quieres solucionar. Pero también está la parte lógica, la parte cuantitativa, la parte que, claro, al poner una compañía, también le estás diciendo al mundo que vas a generar riqueza, o al menos ese debería ser uno de los objetivos. Si no, mejor pones una ONG u otra figura social que permita que ayude sin generar ningún tipo de retribución monetaria. Entonces, cuando uno hace una SA o cualquier tipo de sociedad, pues la intención debe ser que sea rentable para el bien de todas las personas que están con esta compañía y alrededores, ¿no? O anexos que podrían ser el ecosistema, los proveedores, las mismas personas para las cuales vas a servir. Entonces, al final del día, para mí el término filosofía, y es algo que, por supuesto, vamos a profundizar más en el libro, es mucho más poderoso, mucho más profundo que simplemente pensar en tener un propósito. Y con esa filosofía en mente, Fer, en nuestros viajes solemos viajar acompañados. Y me refiero acompañados con autores. Algunos libros que teníamos pendiente, algunas ideas que se sientan al lado de nuestro asiento, ya sea de camión, avión o transporte, y van retumbándonos la cabeza. Y fue así que llegamos a uno de los museos icónicos desde el punto de vista del arte moderno, que es el Pompidú. El Pompidú es un lugar que ha servido no solo de inspiración en términos de arquitectura, sino que ha abrazado a personas que están haciendo o hicieron después de 1900 movimientos artísticos tremendamente interesantes. Mucho del arte contemporáneo está ahí, mucho del arte experimental está ahí. En algún momento tú y yo platicamos sobre qué va a pasar cuando en 100 años recuerden el momento de la era de la cultura digital y de repente ya tenía una sala completa de computadoras, en particular analizando el arte digital generado después de Apple, Elisa, ¿no? Es increíble entender cómo está llegando esto. Y en la librería del lugar nos topamos con dos libros simplemente fascinantes. El primero de ellos es de Víctor Papánek, que habla sobre el diseño y ahorita voy a platicarles un poco de esas ideas que me han venido. Y el segundo, Fer, tú dijiste, este lo tomo de una vez. El que yo topé es un libro de tres autores, Shaman Bazar, Douglas Hopla y Hans Ulrich Obrich. Y alemanes que se dieron a la tarea de analizar algo que llaman muy atinadamente The Extreme Self, que sería el extremo yo. Y es un libro que parece un fancy en términos de la estructura editorial, no es un libro común lleno de letras, como cualquier libro de lectura o de consulta. Es un libro que viene ilustrado con fotografías muy del formato digital, es decir, likes y emoticons y todo lo que oye. Ese lenguaje, a veces hay hojas que tienes que poner de manera horizontal o vertical, dependiendo la pantalla que estás leyendo, como un poco jugando con esta responsividad que funciona en nuestras pantallas. Es un libro bastante interesante, exquisito en todos los sentidos y a pesar de que no es un libro lleno de letras o de palabras, cada frase que está plasmada me retumba en la cabeza. O sea, es como mucho de lo que hemos platicado John y yo sí, pero también mucho de lo que vemos allá afuera y creo que hoy hacer un ejercicio de síntesis en medio de este caos es una maravilla. ¿Qué encontraste, porque a lo largo de las veces que hemos estado ya en los caminos de vuelta en el metro de Tarís has tomado conceptos que han cambiado. Creo que lo más importante de nuestra conversación en el viaje ha sido el cómo afrontar la velocidad del cambio que estamos metiéndonos. En alguna de las reuniones que hemos tenido con la Black Creative Intelligence, de hecho, la última que tuvimos cada mes que hacemos con ellos, uno de los temas que poníamos como alerta es que las señales del cambio están evidentes y el mundo se volvió tremendamente complejo en este 20-22 y uno de los aportes que poníamos en la mesa como solución era entender de verdad la economía de creador y entender el poder de la innovación que traía esa posibilidad social económica. Este libro apunta a una crítica, Fer. Este libro apunta a cómo nos hemos transformado y deformado y hecho un proceso de metamorfosis a partir de la incursión del internet en nuestras vidas y como sociedades y como individuos hoy somos un ser mutante que ellos le llaman de extreme self pero que incluso ellos mismos cuestionan si debería ser ese nuevo tag name porque ellos dicen el yo y el super yo y todo eso de lo que hablaba Sigmund Freud por ejemplo ya quedó rebasado hoy hay muchos yos otros yos o ningunos yos que estamos explorando y una de las cosas al principio que me impactó del libro es habla justamente como de hoy qué significa o cuál es lo opuesto al ser yo anteriormente pensabas que lo opuesto al yo era lo colectivo y hoy no es cierto hoy lo opuesto al ser yo es vivir una soledad compartida y una soledad metaversica y habla de todas estas dos cosas pero quiero compartirles una en particular sobre esta idea de por ejemplo ahora con la pandemia el zoom fatigue o la fatiga del zoom el cansancio de zoom él dice tenemos compassion fatigue inspiration fatigue fear fatigue new normal fatigue bias fatigue throat fatigue meme fatigue future fatigue fatigue del fatigue no o sea y estas frases que son insisto tan breves pero tan concisas es verdad estamos cansados incluso de nuestro propio cansancio yo no sé cómo se sientan ustedes pero antes de viajar yo le decía a John ya ni siquiera tenía ganas de venir ya ni hay que ir o sea a qué vamos si el mundo está en este contexto y luchar con la culpa y luchar con cómo vas a viajar en medio de una pandemia y cómo vas a viajar en medio de una guerra y qué le vas a contar a tu yo del futuro de qué hiciste en la guerra me pide viaje todos estos cuestionamientos y es justo también por esta fatiga o sea de hero fatigue victim fatigue o sea estamos tan cansados de todo de todo lo que está pasando y cómo ahora los sentimientos están legitimizando muchos de nuestros actos y que incluso muchos de nuestros actos no son benevolentes con el colectivo son muy desde lo personal desde lo individual y hay algo muy importante que venía platicando contigo John y que justo me dijiste no lo quemes hay que hablarlo en el podcast el tema de la economía del creador hace una crítica fuerte hace una crítica y no explícitamente o sea no es que ustedes en una página van a encontrar estamos en contra de la economía del creador pero de manera muy sutil hacen esta crítica al decir mira el mundo se está convirtiendo en la nueva Islandia y él dice en Islandia nueve de cada diez personas van a escribir una novela y dice pero lo triste es que esa novela solo la van a leer otras nueve personas de tres a nueve personas dice el punto es que hoy el mundo se está convirtiendo en Islandia es cualquiera puede escribir un libro cualquiera puede publicar un post cualquiera puede ser lo que sea pero solo un cierto número de personas van a ver eso y lo demás se va a diluir en esa gran inmensidad de la espontaneidad y de la nada entonces yo le decía a John esa es una crítica a la economía del creador ¿por qué? porque al final del día sí cualquiera va a poder construir algo diseñar algo publicar algo ya sea a nivel NFT a nivel bits y bytes normales lo que sea pero solo muy pocas personas lo están logrando entonces yo hoy lo que voy lo que extraigo de esto es esta descentralización que el internet prometió y que por la cual fue construido la descentralización lo único el único lugar al que nos está llevando es a una nueva centralización donde pareciera que la élite se filtró pero ahora a crear una nueva estoy de acuerdo con eso pero creo que está centralizando la banalidad y creo que estamos en un punto en un límite en un edge en donde la parte de la economía y la forma de orden social político económico etcétera ya se rebasó es decir lo que existe no nos ayuda a entender comprender lo que sigue y ya pasó o sea no es como que ah vienen 10 cambios culturales no llevan 30 años generándose y uno de los factores que provocó esa ruptura fue internet el tema es que la economía solo privilegia a lo masivo por lo tanto llegar a esas 9 personas de Islandia no está equivocado que tal son esas 9 personas que son las que van a cambiar al mundo y por el otro lado traes a un millón de personas que leyeron una obra que no aportó nada que solo dio entretenimiento barato y sencillo sin esfuerzo intelectual en la economía actual se premia a ese millón de personas pero en la nueva economía se le da valor a esas 9 creo que estamos en un punto donde va a haber un punto medio entre ambas es decir no todo va a ser banal si seguimos en la misma economía si lo va a hacer y no aprendimos nada pero por el otro lado los que solo le hablan a nichos muy puntuales van a tener al mismo tiempo una oportunidad de valor de cambio de ese contenido ahora hay un punto ahí creo que es ahí donde está el reto en poder equilibrar esa balanza y que no se convierta una vez más en un tema de unos cuantos se mueven a los demás por un lado y por el otro hay un dato que es real no estamos hechos o sea fisiológicamente a nivel neuronal en todos los niveles del espectro de ser un humano en esta faz de la tierra cableados no estamos cableados para soportar o para ir a la velocidad de cambio que está demandando este tiempo es decir la tecnología ya nos rebasó no en el sentido de lo que la tecnología puede hacer eso ya quedó claro sino en nuestro sentido de cuánto podemos procesar de esa tecnología ya estamos rebasados por lo tanto si imaginamos que tenemos 10 personas y de esas 10 personas 9 se levantan y dicen vamos a ser creadores no hay cantidad suficiente de espectadores que consuman ese contenido aunque el contenido sea bueno aunque el contenido sea legítimo aunque el contenido vaya a cambiar el mundo no hay cantidad suficiente de ojos para poder ver eso en una inmensidad de contenidos que hay y eso es una gran crítica y es un gran punto porque el reto está justamente cómo llegas a esos ojos en medio de toda la cosa que hay no sé y suponiendo que todos dan el salto a la economía de creador cosa que no va a ocurrir en los últimos 30 años ve el caso por ejemplo de wikipedia wikipedia realmente todo el contenido que ves hoy en wikipedia está construido entre el 2% y el 8% de sus visitantes y esa regla de 2 y 8% lo ves en todo entre 2 y 8% son los creadores de contenido que tú ves en twitter entre 2 y 8% es el número de contenido que ves en youtube y así lo ves en todas las plataformas realmente esta economía de creador se va a mover entre el 2 y el 8% de la humanidad que está hoy conectada con posibilidades de crear contenido cualquiera que este sea bueno malo barato sencillo super elevado super valioso o no entre 2 y el 8% lo interesante de ese cambio es que ese 2 y 8% antes solo lo tenían 4 o 5 compañías en el mundo los grandes medios masivos que tenían tele radio medios impresos y ya no dejaban pasar y hoy la democratización de esa economía le dio una oportunidad a los artistas a los creadores a los filósofos a los escritores a los periodistas a la gente que crea esos contenidos la posibilidad de encontrar una nueva tierra en donde la democratización está abierta y ahora si la responsabilidad de que hacemos con él es lo que estamos debatiendo ahora que ese punto es el que es medular porque justo habla de esta dismorfia que hemos sufrido de lo que creemos que es real incluso nosotros mismos fíjate cuando tú te vas al espejo pues tienes una representación de ti y una percepción de lo que significa ser tú ves tu cara te reconoces o no te reconoces ves tu cuerpo lo reconoces o no lo reconoces lo aceptas o no lo aceptas etc sin embargo hoy lo que ha provocado estos creadores de contenido y todas las marcas y todos los que están creando cosas entonces es que tengamos una dismorfia de soy yo este yo y estoy condenado a ser este yo puedo ser un yo mejor puedo hacer un update a mi yo puedo tener un mejor yo y ser no sé Kim Kardashian porque me gusta como se ve o cualquiera que quieran poner en la mesa entonces justo dice pareciera que los seres humanos de esta era nuestro trabajo inconsciente es crear los futuros derechos que no van a disfrutar los humanos sino las máquinas y eso fue otra de las cosas que o sea es como a la velocidad a la que vamos va a pasar exacto y el tema es que si va a pasar ahí viene la segunda pregunta pero es verdad antes de que le plantees que wow porque a ver vamos a agarrar tu idea de no tenemos el poder de procesamiento cerebral humano para todo el contenido por generar pero si las computadoras claro o sea que al final del día esta economía de creador va a acelerar el pensamiento de la máquina por supuesto y entonces a partir de eso es dice acá is there any job that's 10% future proof o sea existe realmente un trabajo o una cosa a la que un ser humano se pueda dedicar que sea 100% a prueba del futuro y luego dice no simplemente porque el humano siempre busca la optimización y hacer cosas con máquinas no es que sea mejor es que siempre va a ser más barato es cierto ahí entro con el segundo libro y aquí vamos mezclando todo esto el libro que yo agarré es uno de Víctor Papanek o Papanek no sé cómo en dónde va el acento no sé se llama Design for the Real World diseñar para el mundo real y eso es interesante es un libro que se escribió entre tres ciudades Helsinki Singaragia y Estocolmo tres lugares donde él da clases tres lugares donde tiene equipos de diseño y fue entre 1963 y 1971 pero o sea muchos de los que están escuchando este podcast ni siquiera estaban en planes sus papás apenas estaban en kinder tal vez o ni siquiera estaban aquí y es impresionante como desde aquel entonces ella venía dándose cuenta que todo el diseño económico social de objeto arquitectura etcétera tenía un gran problema estaba siendo solamente bajo vigilado bajo el escrutinio de lo profitable de lo que generaba dinero de lo que se podía escalar de lo que se podía ganar realmente económicamente y no desde el seno de por qué había sido diseñado que es para resolver un problema para mejorar una experiencia él en su libro y en las páginas que va que estoy leyendo el libro no lo he terminado estoy lejos de siquiera empezarlo de hecho pero en las páginas iniciales habla mucho de la síntesis de esto de qué y por qué escribió este libro y me topo con ideas muy puntuales Fer que si lo pones en temas llevan más de 50 años que se han cuestionado primero él dice desde el punto de vista del diseño el diseño necesita convertirse en innovación en una herramienta multidisciplinaria donde exista alta creatividad y que apunte a las verdaderas necesidades del hombre orientado a la investigación es decir en un ejercicio de laboratorio constante incluso en una de las ideas que realmente fueron muy contrastantes en sus momentos es que él piensa que el diseñador ni siquiera debería de cobrar por el diseño evidentemente tú que estás escuchando esto es como ¿cómo que no cobro? esto es lo que yo he invertido dinero él hace sí, claro en la escuela nos enseñaron que esto generaba dinero pero realmente nos pagan por resolver problemas y es si tú estás enfrente de un problema y no lo resuelves es como un médico que está enfrente de alguien enfermo y no lo sana ese médico juró resolverlo ¿por qué los diseñadores no juramos resolverlo? él pone un caso muy importante él mientras estaba estudiando diseño hizo el diseño de una mesa una mesa que además puso los planos gratis no en internet porque en ese momento no había internet pero lo subió lo imprimió en revistas se publicó en medios y muchas compañías utilizaron ese diseño inclusive en un año vendieron más de 80 mil unidades de esa mesa que era gratis y lo que él dice es he generado más dinero de hacerlo gratis resolver un problema porque eso me dio reputación eso me acercó a otros proyectos que sí me pagaron por resolver pero cada una de las cosas que me tomo en la vida de frente que veo que están mal y que yo tengo el poder de diseño para transformarlas o crear una hipótesis de resolución ¿por qué no crearlo? y aquí habla de una palabra que es una palabra africana que es UJAMA con doble A UJAMA se escribe U-J-A-M-A-A UJAMA UJAMA significa trabajar juntos compartir juntos y él piensa que el diseño debería de y aquí pego lo que tú dijiste al inicio tener una filosofía de base la filosofía UJAMA es ¿por qué estamos haciendo esto? si trascieras esta crítica de 1960 ¿no? a hoy te das cuenta que sí el diseño y ahora ahora que hemos visto diseño de interfaces diseños cada vez más complejos de artefactos diseño de experiencia no hemos hecho para nada UJAMA y creo que una de las cosas importantes que me deja este libro es ¿por qué no voltear a ver el UJAMA de las cosas el UJAMA del diseño el UJAMA de la economía el UJAMA de todo lo que nos está rodeando porque ahora se necesita más que nunca pensar en colectivo y pensar que ese trabajo de diseño colectivo juntos compartir juntos resolver se puede convertir en una de las soluciones importantes para los tiempos que estamos viviendo Fer y coincido y el libro que yo estoy leyendo coincide con eso pese a que el libro que yo estoy leyendo es de 2021 mucho más contemporáneo así que el punto en donde uno estas dos narrativas o estos dos libros es lo que tú comentas es totalmente cierto el diseño el diseñador y de hecho tú me contabas un dato sobre cómo es que el diseño ha matado a más personas que incluso asesinos o militares o no ese es un dato brutal porque si abre de hecho diciendo eso que el problema de los tiempos que él estaba viviendo y que siguen a hoy vigentes es que todos los creativos y diseñadores se volcaron a una industria la publicidad que hoy se le dice marketing pese a que la gente se pone loca de es distinto al marketing de la publicidad lo sé pero estamos en la misma industria y lo que dice es que todos nosotros nos volvimos somos asesinos y es de wey las cosas que hoy ayudamos a producir las cosas que hoy ayudamos a anunciar realmente están resolviendo un problema y una de las frases una de las frases que dice es que hemos creado una profesión donde las hacemos comprar a las personas cosas que no necesitan las hacemos sentir que necesitan presumir cosas a personas que no les importan y que finalmente hemos puesto todo nuestro talento disposición solo del capricho económico de unos focos y eso es como oye pues antes en el pasado si querías ser asesino te metías a la milicia y asesinabas igual hoy creas polución contaminación y estás asesinando gente es hoy comprar lo que haces hacer lo que haces asesina gente entonces esa parte que no hemos querido observar de nuestras profesiones y de las escuelas que enseñan esto porque al final critica y además creamos escuelas donde le decimos a la gente exactamente cómo hacerlo bien no hemos tenido culpa de esta autocrítica que necesitamos para poder resolver las cosas el diseño aplicado al diseño ¿sabes? claro y esa parte ha sido y justo hacia donde quiero llevar la conversación es ese punto es la responsabilidad que hoy tiene el diseño es justamente contrarrestar los daños que el propio diseño generó hoy es la responsabilidad y eso los dueños de las compañías que le piden al diseño hacer cosas porque el diseño no lo generó lo generó el objetivo comercial de las compañías profitable claro justo por servir a este a este KPI o este indicador de profit ¿no? y a eso quiero llegar a la siguiente punto de conversación hay una página que dice y la página dice así y esta la última es es que de verdad somos tan así que no quiero llegar a esto pero creo que estamos llegando the end of the world economy la economía del fin del mundo o sea que justamente lo que apunta todas estas frases es que cualquier cosa que tocamos somos como un rey midas ¿no? economy base inclusive the creator economy eso es mi miedo que el creator economy no se convierta en result en algo que realmente resuelva ¿sabes? y que creo que el ponerle economy ya de entrada relacionamos luego luego economía es igual a profit entonces ahí se distorsiona toda la cosa toda la trama porque es justo pensar en en este tema en el momento que algo se llama the whatever economy se truenal ¿sabes? por eso ese es mi punto y mi crítica también me suma a la crítica del libro de no me gusta the creator economy porque al final del día pareciera que nos vamos a convertir en las mismas prostitutas de hacer cosas que no queremos hacer pero nos pagan por hacer eso creo que estás abordando uno de los temas centrales de este podcast ve como iniciamos hablamos de filosofía creo que tenemos que poner una nueva filosofía de las cosas que estamos nombrando el día de hoy y la filosofía economy o el modelo economy y profitable en el centro ya se acabó esa era se acabó tenemos que filosofar con una nueva forma de nombrar entender diseñar y estructurar las cosas y creo que hacia allá se mueve el proyecto de las nueve pesta de alguna manera creamos un centro donde uno de los ejes centrales el núcleo de este nuevo movimiento uno es personas y personas no visto como consumidores ahora mismo voy a hablar también de una nueva relación yo creo que las personas ya no somos consumidores somos experienciadores experienciamos cosas estamos viviendo cosas para mí Fer es una nueva relación entre o conversación o intercambio entre creator en creador puedes poner diseñadores dueños de compañías administradores estamos creando una estructura que luego se convierte en un servicio o en un producto o en alimento o en ropa o lo que sea somos creators y no empresarios creo que la palabra crear un negocio muy orientado a economy tiene que cambiar para siempre crear un startup para bajar millones de dólares tiene que cambiar esa postura somos creadores y la creadora los creadores utilizamos el poder del diseño el poder de esa transformación el poder de una planificación que resuelva un problema o mejora una experiencia para dirigirlo a un experiencer alguien que está experimentando ese producto o servicio no consumiendo porque si seguimos hablando como consumer estamos replicando lo que estaba mal el consumidor usa desecha ya sea orgánicamente o artificialmente a qué me refiero artificialmente lo saca quita toda la basura se come lo de adentro y tira lo demás orgánicamente se come eso y luego lo expulsa aunque lo que expulse se puede volver a abonar a la tierra ese resultado final nadie está diseñando la economía del desperdicio que es algo que tenemos que cambiar en la filosofía pero si no empezamos a hablar de estas nuevas palabras necesarias en este nuevo modelo vamos a replicar las viejas cosas de los modelos pasados aunque se sienta una nueva estructura tecnológica si así lo quieres ver pero vamos a replicar los mismos problemas si no filosofamos la filosofía o si no filosofamos el por qué realmente estamos diseñando lo que diseñamos bajo los nuevos estándares Aristóteles y los griegos no tuvieron internet Fer nos toca ser los Aristóteles de la nueva era si nos toca no importa si es un lugar no importa si estás en una ciudad si eres mexicano o de Brasil o de Puerto Rico o de Colombia o francés o alemán estamos viviendo por primera vez en una aldea global nos duele y sentimos lo que pasa en cualquier lugar del mundo porque está conectado está comenzando a conectarse más y va a terminar conectándose todo y bajo ese argumento necesitamos nueva filosofía la vieja filosofía nos sirve para entender ciertas bases pero hoy ha sido rebasado este planteamiento del yo no lo habíamos visto en un metaverso ahora lo vamos a ver en un metaverso requiere una nueva psicología por ejemplo y esta psicología requiere un nuevo planteamiento completo de la ciencia estamos en la antesala de algo que no se resuelve utilizando libros del pasado sino de atrevernos a escribir lo nuevo para explicar y resolver los problemas que tenemos en el presente o incluso como bien mencionas no es que desechemos por completo el pasado sino retomemos cosas que por ejemplo este libro se puede considerar del pasado y en el libro están plasmadas muchas de las respuestas que hoy podrían seguir vigentes pese a que la modernidad y todo lo que tú quieras entonces creo que no se trata de como que agarrar el pasado y echarlo a la taza del baño y descargar el agua hay gente que considera Aristóteles la resolución de nuestros tiempos tú y yo lo considerábamos desde el punto de vista de mashup claro pero hoy requerimos algo más que mashup ajá y justo ese es mi punto no se trata de echar todo por la borda sino si acudir al pasado creo que hay algo valioso en el pasado y es que la gente en el pasado tenía sin duda más tiempo de pensar después vino la era del hacer y hoy estamos en la era del desechar y nadie se carga de eso y eso es un punto salir desechar y creo que el punto es cómo regresamos a ese momento en donde la gente tenía más tiempo para pensar rescatamos esas ideas que por supuesto son valiosas las transformamos o hacemos estos remixes o mashups o mezclas como le queramos llamar y lo llevamos a una respuesta más contemporánea que sin duda para mí hoy si yo tuviera que dar una respuesta y alguien me dijera este último día da una respuesta la que sea yo en lugar de apostar por el concepto per se de creator economy yo apostaría por si de creator creo que la respuesta si es crear pero economy me causa escozor por eso yo lo llevaría a un tema de creator resolving o no sé lo que sea creo que ahí el punto es justo eso porque sabes al final del día una de las cosas y eso es otra de las cosas que aborda el libro y con esto quiero como que cerrar esta parte y es el tema del empoderamiento y critica este empoderamiento ¿por qué? por una simple cosa que tiene toda la razón el poder en nuestra era en como como somos los seres humanos es igual a aplastar a las personas ¿no? o sea como que una vez que alguien tiene el poder es capaz de hacer todo para mantenerlo y y lo hemos visto en casos o sea yo recuerdo mucho el caso de la de de la mojita esta que andaba con cabeza de cálculo calcuta ¿no? cuando hoy ves una madre tres de calcuta cuando ves un documental y dices ¿a dónde desvió todo y las millones de dinero que juntó en el mundo bajo la propuesta de que era para ayudar a las personas? es como alguien que se empodera pierde el objetivo de lo que cual comenzó su misión y ese poder lo transgrede a tal nivel que pierde su propósito inicial entonces justo el tema dice estamos viviendo el fin de la democracia porque estamos sobre empoderados y alguien sobre empoderado es capaz de humillarte en redes sociales alguien sobre empoderado es capaz de decirte que te va a matar que que amenaza porque sabe que no hay una sanción porque sabe que hay un anonimato porque sabe que y y el problema de esto es que la situación y el contexto nos está arrebatando uno de los derechos primordiales del ser humano que es el derecho a no estar conectado y hoy tendrías o pareciera que el sistema te obliga a estar conectado entonces justo habla de esto es cómo hacemos que que este empoderamiento no se confunda o no llegue a tal nivel que te empoderes tanto que ahora tú seas el nuevo bully de todos los demás entonces eso me pone en la mesa también muchas cosas sobre claro por eso es que hoy hay esta polarización porque todos estamos muy empoderados desde nuestra perspectiva de las ideas que defendemos y de lo que creemos que es la realidad que por supuesto está totalmente sesgada y ese empoderamiento nos 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 da el poder o el derecho pareciera que obviamente no es así de poder insultar a alguien más de transgredirlo de atacarlo etc y justo él decía anteriormente lo contrario a la empatía era la indiferencia y dice hoy lo contrario a la empatía es justamente este sobre empoderamiento esta transgresión y no va a ser más que crecer y no va a ser más que crecer entonces al final el libro en la última página no llega a una conclusión no es como que diga ay la respuesta es esta el libro es una provocación el libro es una provocación constante y al final nada más dice una frase que dice I promise you you are real and you will live forever esa frase me hace pensar muchas cosas es como yo cuantas veces John en este viaje te he dicho dime si soy real y no es broma la pregunta es genuina y no porque no sienta que soy real o que esté perdiendo la oportunidad o que esté pasando pero me hago esta pregunta constante justo miento porque hoy en nuestros tiempos saber que es real y que no es real es muy difícil puedes perderte fácilmente entre lo que es real lo que no es real lo que es real para ti o lo que es lo banal y al final del día creo que que para siempre o intentar mantenernos siempre en la línea cualquiera que está sea porque la línea puede ser cualquier cosa la línea que nos mueve en nuestro objetivo propósito de vida el punto es hacernos estas preguntas constantes o sea para mí este libro hay que leerlo diario casi es como hacernos estas preguntas de oye esto está pasando por qué está pasando o sea al final todo lo que hoy está pasando es conveniente que ocurra a ti por ejemplo critica esta parte o este invidio que hay de mucha gente diciendo yo quiero ser un ciudadano global que no haya fronteras entonces si se te ha preguntado qué significa que no haya fronteras te has preguntado que no haya un estado te has preguntado qué pasaría si nadie recaude impuestos en qué se convertiría esto y cuando ya lo sientes así y te alejas como del invidio de esta idea romántica de hay si todo tomado de la mano sin fronteras en el mundo te das cuenta que no estamos listos para ese punto entonces qué hacemos no digo que esté mal aspirar o que esté mal pensar en un futuro más promesorio por supuesto yo estoy promotora de pensar en mejores posibles futuros pero creo que no nos debemos dejar perder o engañar por el súper optimismo sino realmente hacernos preguntas como de este tipo y justo yo creo que al final del día para cerrar este tema es debemos buscar esta filosofía que no va a haber una correcta o incorrecta eso es ese es un punto la filosofía que tú como Jonathan o como John Black desarrolles contra la filosofía que yo desarrolle versus la que desarrollamos juntos en Blackboard junto con Dan y todos nuestros colaboradores seguramente va a ser totalmente distinta la filosofía que están desarrollando en una empresa en otro lado del mundo pero creo que lo importante es mantener esa filosofía hacerla clara resolver problemas y cuestionarnos constantemente qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos nuestras prácticas a quién servimos con quién colaboramos y las herramientas que ponemos en la mesa para todo esto sí coincido contigo y creo que este ejercicio de tomar un libro novísimo 2021 escrito este que tú estás leyendo el mío 1968 al final Fer lo que logro encapsular de todo lo que hemos platicado en esta edición de los Criptalks Podcast es que la crítica que tú y yo tenemos ahora en esta construcción de las 9 P's que pretende ser un modelo en donde pueda ayudar a las personas a tomar decisiones en un mundo de alta velocidad de alta innovación creo que puedo centralizar la idea en 4 P's base que ya teníamos la primera people pero people no visto como un individuo sino como un ente social sin duda un ente social y adentro de people hay muchas cosas ocurriendo temas culturales temas de funcionalidad interfase UX, UI resolución del problema o sea people el cómo funciona socialmente y qué cosas necesita individualmente para funcionar en esa estructura social people segundo planeta y planeta no me refiero a solo esta esfera que vemos en el universo sino a todo lo que hay dentro de esa esfera que no es people es decir la vida animales especies flora el mismo ecosistema el aire necesitamos entenderlo y darle peso es como wey no hemos cuidado el agua ¿sabes? o sea hay muchos factores dentro de ese planeta que hoy solo lo vemos como el refrigerador de la humanidad es como extraigo y me lo como me extraigo y lo como y es no hombre esto se va a acabar se acabó el refrigerador y si no tenemos la ecuación planeta no jala tercera performance y tiene que ver evidentemente con el pensamiento económico es debe de haber un economic performance es decir business para que sigas extrayendo valor o energía para invertirlo en people como ente social y planeta como vida sí que se vuelva este sistema circular y no en la palabra de moda de circularidad sino realmente que este ciclo se cierre y esté fluyendo de manera iterativa y constante y que no extraigas más de lo que puede generarse exacto y que estás consciente de eso y la última P que se integra en el núcleo porque esa no estaba integrada en el núcleo es filosofía que sin duda absorbe todo este tema de propósito por supuesto pero es una postura Fer al final del día filosofía es tú qué eres tú frente a los objetivos de tu vida frente a las metas que te has planteado frente a este equilibrio de people planet and performance que te decidiste diseñar en este mundo ¿cómo los enfrentas? ¿desde una postura acaparadora? pues que te quede claro que eso es acaparador o de una postura proteccionista equilibradora algo nuevo necesitamos crear las bases filosóficas de lo nuevo y creo que aquí está el reto de muchas de las personas como nosotros empujar desde el punto de vista de diseño a nuevas posibilidades porque los antiguos mainframes de lego ya no pegan con las nuevas piezas y necesitamos encontrar esos mainframes y creo que el mainframe philosophy people planet and performance creo que puede ser la base estructural de un nuevo centro Fer donde puedas colocar el resto alrededor cuatro P's que considero fundamental producto de esta conversación y de este viaje exploratorio de innovación que estamos haciendo pues sí no me queda más que darte la razón considero al igual que tú que estas cuatro son las cuatro P's medulares y que al final del día como lo dije al inicio de podcast estas son ideas que están gestándose ahora mismo que por supuesto dentro de cada P vamos a ir dando porque igual van a decir bueno y adentro de las P's que hay están contemplando esto claro que hay modelos y una de las cosas que creo que también es una ruptura que vamos a proponer en este frame o en este marco es la parte del todo el diseño centrado en los humanos que al inicio parecía que jalaba muy bien pero le ha hecho mucho daño al mismo diseño y a la humanidad es paradójico que el diseño centrado en humanos le hizo mucho daño a los humanos pero ya hablaremos de eso en los siguientes episodios es que el diseño centrado en los humanos y si lo hablaremos en otro capítulo está regido o sea el jefe encima de eso es alguien que busque performance no y además el jefe es el humano cuando pues si muy antropoceno y todo pero si es como si has pensado que estás dentro de un ecosistema más grande y que además el humano ni siquiera es el más importante es un placer haberles acompañado espero que todos estos sonidos del contexto y de donde estamos también es una intención porque pudimos haber grabado en un lugar ahí bien oculto y encerrado pero queríamos hacer esto al aire libre para que este contexto también los transportara a ustedes y les detonara quizás otras ideas y otras preguntas ¿cuántas ideas que terminaron en el mundo no se originaron en estos jardines de Tulerías? ¿cuántas caminatas de estos grandes pensadores cuántos filósofos cuántos artistas y grandes emperadores incluso caminaron en el mismo lugar donde tú y yo estamos parados? esto me parece mal eso de los lugares históricos pensar quiénes estuvieron aquí probablemente estás sentada en la misma silla donde alguien que hoy está dominando el mundo con sus fantásticas ideas o dando una gran aportación al mundo se sentó a divagar algún momento de crisis de la humanidad o momento de oportunidad de la humanidad que hacer y creo que este experimento ha sido un experimento fantástico y yo me podría acostumbrar a grabar Craig Talks aquí sin duda sin duda uno se acostumbra así que muchas gracias y nada más antes de despedirnos quiero recordarles que tenemos un grupo en Twitter para poder debatir esto porque esto una cosa es el tiempo que nos da de grabar y la otra es toda la información de compartir quienes tengan Twitter y quienes no tengan van a decir pero porque solo lo es de Twitter bueno porque Twitter tiene esa funcionalidad de comunidad ya después vemos y la extendemos a otras redes pero mientras tanto es en Twitter ahí está en BlackBot Rocks pueden solicitar unirse a la comunidad que nos escucha en Twitter así que fue un placer como cada emisión yo soy Fernanda Rocha a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Rocha no olviden suscribirse a mí en el newsletter semanal de Traficante de Ideas y John algo más que agregar si yo creo que de ahí bien adelante voy a aplicar el UJAMA el trabajar juntos compartir juntos crear juntos creo que esa es la misión de BlackBot y mucho de lo que ya ocurre en la Black Creative Intelligence es mucho el UJAMA pero ahora visto por alguien que se dio cuenta de esta ideología africana y que de alguna manera a partir de ahí desarrolló una crítica al mundo del diseño que hoy sigue vigente nos escuchamos en la siguiente edición de Script Talks si no me equivoco Fer la siguiente edición va a ser también desde este mismo lugar seguramente sí y creo que vamos a platicar de tres cosas que hemos visto a lo largo de este viaje uno de ellos son temas de innovación uno de ellos es visitamos la Nike Innovation House House of Innovation de Nike no me sé el nombre completo pero eso que está fascinante dos estuvimos en las entrañas de la innovación de Disney entonces creo que mucho de lo que aprendimos de lo que vimos de Disney va a estar reflejado en ese lugar y creo que ideas que se nos van a venir a la mente de todo lo que logramos recuperar en la siguiente semana que estaremos por acá pues ya está nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot Gracias.